Colombia 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 Ravisismo El Rey de la Vida Colombia El Rey de la Vida Colombia La cumbia, la cumbia es el ritmo de los coseños La cumbia, la cumbia es el ritmo de los coseños La guadina en el Tolima Y el oro fue en el llanero La guadina en el Tolima Y el oro fue en el llanero No, no, no el can de negra No, no es Camila Que te canta el oro Pero Música Pasillo, goza el caliente, él lo pintaba en la búsqueda Pasillo, goza el caliente, goza mi negra Quien me canta el moro, Pedro Goza mi negra, quien me canta el moro, Pedro Música ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! Estamos rescatando los éxitos del baúl, de los recuerdos Sonido, Nancy ¡Sí!